hola a todos bueno continuando con con los vídeos tutoriales de excel 2019 en esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio con tres condiciones para ello utilizaremos la función si y la función sí con sí punto conjunto perdón bueno resolveremos por estos dos métodos para que ustedes puedan tener no sólo un método sino dos o más métodos para resolver un ejercicio ok bueno sin más preámbulo vamos a pasar a resolver el ejercicio que nos dice el el ejercicio lo que nos muestra aquí tenemos nos da un cuadro de notas donde que tenemos los datos de los alumnos tenemos su calificación final y lo que nos pide es el porcentaje de beca y en la parte superior tenemos tres condiciones que nos dice la primera condición nos dice si la calificación final está entre 16 y 20 obtiene 80 por ciento de beca como ya sabemos 16 a 20 es un rango cerrado ok y la segunda condición nos dice si la calificación final está entre 13 y 15 obtiene un 60 por ciento de beca este también es un rango cerrado que toma los datos desde 13 hasta 15 y la tercera y última condición nos dice si la calificación final es menor que 13 no se otorga beca esto es una es un rango cerrado que va de menos infinito hacia 12 hasta 12.99 no lo toma 13 ok para resolver estos tipos de ejercicios yo les recomiendo ordenar dichos rangos en una línea de tiempo como yo le hice yo lo yo lo hice pero ordenar de forma ascendente de menor a mayor ok eso les recomiendo para que les facilite la operación y para que excel entienda qué es lo que le estamos pidiendo ok y para que resolvemos en una línea de tiempo lo ponemos en una línea de tiempo es para lo siguiente les voy a explicar previamente por ejemplo tomamos este dato que es la calificación final de 18 lo que excel nos lo que lo que excel entiende es lo siguiente 18 está en este rango menor a 13 la respuesta es falso y lo que excel hace automáticamente se pasa a la otra al otro rango para la otra condición que es el rango de 13 a 15 y cuando está ubicado en ese rango excel reconoce de la parte del número mayor de ese rango aquí el número mayor de 13 a 15 es 15 entonces excel va a buscar desde 15 cerrado hacia números inferiores hacia dicho número puede tomar 15 14 o 13 ya no lo consiguió ya no buscan esto porque ya buscó y no lo encontró una vez que excel busca y no lo encuentra este dato excel se pasa al siguiente al rango que es de 16 a 20 y hace lo mismo busca el número mayor de rango que en este caso es 20 y busca desde 20 hacia los datos inferiores a 20 que es 20 19 18 17 16 ya no busque en esta parte porque excel ya buscó y no lo encontró ok explico esto brevemente porque cuando usamos en la función sigue en la función si conjunto y en la función sí para que ustedes lo puedan entender y no se compliquen y no tengan muchas dudas ok una vez explicado eso vamos a resolver el ejercicio bueno nos ubicamos en la celda de 16 escribimos la función no perdón escribimos el igual y la función sí punto conjunto ok aquí nos pide la prueba lógica 1 aquí tenemos tres pruebas lógicas que vamos a hacer esta sería una prueba lógica la siguiente prueba lógica y la tercera prueba lógica primero que nos pide la prueba lógica 1 entonces la prueba lógica 1 es si esta celda es menor a 13 entonces punto y coma si esta prueba lógica es menor que 13 entonces si es si es verdadero no se otorga beca 0 por ciento entonces escribimos escribimos 0 por ciento punto y coma ahora nos pide la prueba lógica 2 que nos dice la prueba lógica 2 lo mismo si esta celda es menor o igual menor o igual que 15 entonces pongo menor o igual que 15 porque excel va a tomar desde el número mayor del rango digamos desde 15 cerrado hacia atrás me dejo entender por eso pongo de las si esta celda es menor o igual que 15 entonces punto y coma el valor si es verdadero si está entre 3 y 15 entonces obtiene un 60 por ciento de beca 60 por ciento punto y coma punto y coma y la tercera y última prueba lógica es esta cuál es la prueba lógica 3 si esta celda es menor o igual que 20 porque pongo 20 porque tomamos al número mayor de ese rango bueno en este caso es 20 y punto y coma si esta prueba lógica es verdadero entonces se encuentra en este rango y obtendría un 80 por ciento de beca y escribimos 80 por ciento eso serían las tres condiciones que nos dio y al no haber más condiciones cerramos paréntesis y enter y como vieron nos salió 80 por ciento y lo corroboramos en la calificación de 18 18 en qué rango se ubica 18 se ubica en el rango de 16 a 20 entonces reciben obtiene un 80 por ciento de beca si queremos lo cambiamos de número digamos lo ponemos la calificación de 12 15 y nos pone 0 por ciento porque 12 se encuentra en este rango ponemos 15 15 y 60 por ciento porque esta calificación se encuentra en este rango ok esa es con la función si conjunto y 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